Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Sí, también en su jornada de paro, trabajadores y trabajadoras del Estado, al igual que muchos de los compañeros y compañeras que se encuentran hoy en la calle. Una vez más de las tantas que este año tuvimos que salir, porque bueno, esta vez realmente, como se dice en la calle, el gobierno metió la mano en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras cuando el 25 de noviembre depositó sin recibo de sueldo una recomposición salarial que veníamos pidiendo ya desde el tercer trimestre. Accedió a depositarlo el 25 de noviembre, pero resultó ser que en el día de ayer ese depósito que no estaba en ningún recibo fue extraído nuevamente de las cuentas salario de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Realmente hemos llegado a un nivel increíble de desconocimiento y de no reconocimiento del trabajo docente, porque la verdad que si algo no nos esperábamos era esto. Estamos ya mal acostumbrados a estar todo el tiempo luchando por un poco de recomposición salarial, pero ahora estamos luchando para que no nos saquen el dinero de las cuentas sueldo. Bueno, hay todo un debate dialéctico sobre si hubo una mala liquidación, si no hubo una mala liquidación y demás, justo al cierre del año del ciclo electivo. Justo al cierre del año electivo. La verdad que no sé si hay en alguna provincia de este querido país un gobierno que le preste dinero a los docentes y luego se los quite a los 10 días, digamos. El gobierno dice que hicimos una mala interpretación. La verdad que es suficiente con mirar la cuenta del banco de cada uno donde ellos nos depositan el salario. No hay lugar a interpretación. Es un hecho, es algo que sucedió. Así que no sé en qué lugar estaría la mala interpretación. No hablamos de adelantamiento, no hablamos de préstamo, hablamos de recomposición salarial. Son dos palabras muy claras, no hay mucho para discutir ahí. ¡Gracias!